Noticias al minuto. Ejército realiza prácticas de paracaidismo en El Rejón. Bajan ventas de artesanías debido a la reubicación en calle Séptima. Irrumpe CDP en ayuntamiento y exige que se regrese mercancía decomisada. Realizan homenaje en Juárez al líder barzonista y a su esposa. Instalan módulo de pensiones del Estado en la Facultad de Derecho de la UAS. Asegura la hija de Jenny Rivera que tiene la frente en alto. Google va de mochilazo al Gran Cañón.